3 a 0 la victoria de Vélez, líder con Colón. Esta tarde, en el Coliseo de Victoria, Gimnasio y Tigre empataron 1 a 1. Estracua Lursi marcaba el primero para el equipo de Coca a los 13 de la inicial. Tercer tanto en el campeonato para Denis Estracua Lursi. Y el empate jugó por intermedio de Pablo Fontanelo, también en el primer tiempo, a los 22 minutos. Tigre ya sumó la misma cantidad de puntos que en todo el torneo pasado. Y Gimnasia...